Luego de la denuncia que instaró Heiner Martínez, un joven de 26 años discapacitado que sufre de hemofilia, quien aseveró que fue golpeado por una mujer en el barrio Divino Niño, la implicada dijo que le ocasionó las agresiones luego que este le tocara una de sus partes íntimas. Primero que todo estaba en un efecto, yo estaba haciendo una consignación de mi trabajo y yo ya iba a abordar mi moto, yo ya iba a abordar mi moto cuando él pasa, cosa que yo no lo conozco, no sé por qué él tuvo el derecho de agarrar mi nalga. Sinceramente lo digo así, el culo, porque prácticamente lo digo porque él agarra, él pasa y tras de que me aprieta la nalga, él prácticamente le faltó, fue meterme el dedito en la cola. Entonces, sinceramente yo lo hice, yo lo seguí a él. Cosa que él en el video, él dice que me rozó la cola con el cacho de la cicla y que yo lo perseguí, cuadrajante, yo lo perseguí porque a mí eso me indignó y me dio muchísima rabia y sí fue que yo lo seguí como tres cuadros, cuatro cuadras después de ahí, que ahí fue donde yo lo agredí a él. Yo sentí de tener el derecho de defender mi intimidad, ya, y yo ya tengo la denuncia penal respectiva con mi abogado, por eso estoy aquí en el Palacio de Justicia, para esclarecer los hechos, porque sinceramente siento que mi seguridad, mi vida personal se me está yendo porque me están publicando y de verdad, alguien que me conoce, saben que yo no soy así. Sinceramente, lo hice porque me sentí en violación de mi intimidad. ¿Por qué? Porque mi moto no estaba prendida, yo la iba a prender, ya me iba a montar en mi moto para irme para mi casa tranquila, cuando él pasa en la cicla, él tuvo la ventaja de correr unas cuadras después, pero yo sí lo seguí, la verdad sí me dio mucha rabia y yo lo seguí. Sinceramente quise defenderme ante ese acto que él hizo conmigo. Él no tiene, si tengo mi cola bonita o no la tengo, él no tiene por qué cogerme mi cola. Eso fue lo que yo hice y sí lo acepto, lo hice porque a mí me dio mucha rabia y me quise defender de ese modo. Porque nadie tiene por qué venir entonces por la calle a coger las partes íntimas a las mujeres. La Femina indicó que luego que este hecho fuera divulgado por las redes sociales y las declaraciones que el denunciante dio a CNC Noticias, ha recibido múltiples amenazas en contra de su vida. Primero vamos a hacer lo del proceso con mi abogado para ver, y ahí sí yo poder a ver qué me dice un juez o qué me dice un fiscal, a ver qué va a pasar. De verdad voy a seguir con la denuncia porque yo necesito una réplica, ¿cómo se dice eso? Una réplica, para poder hacer el trámite de la denuncia penal que tengo contra él y su familia porque yo me veo con miedo, me veo con miedo, he recibido muchos insultos, muchas cosas, que yo con droga, que yo, entonces me parece que así no es juzgar antes de conocer las personas, no es así.